¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. La parálisis por análisis es una de las cosas que más sufrimos los jugones, en especial cuando nos ponen con un juego que tiene muchísimas, muchísimas opciones. Para los que no están familiarizados con ese término es simplemente cuando estás jugando y te paralizas, no sabes qué hacer porque tienes muchas opciones o porque estás considerando todas las diferentes situaciones que se pueden dar de acuerdo a la decisión que tomes. A la gran mayoría de personas no les gusta esto porque los turnos de algunas personas se tardan muchísimo y es algo que yo realmente trato de evitar durante mis turnos, sin embargo hay veces que es imposible y precisamente este top 5 de juegos son jueguitos que me provocan ese parálisis por análisis pero lo disfruto porque realmente la toma de decisión que ofrecen y la resolución de cada decisión que tomes es muy satisfactoria o a veces muy frustrante. Pero bueno, sin darle tantos votos al asunto, vámonos a mi top 5 de jueguitos que producen parálisis por análisis. En el número 5, uno de los juegos más nuevos en esta lista y estoy hablando de Power Plants. Power Plants es un juego abstracto que se ve muy bonito, muy llamativo en la mesa y que va a constar de acciones muy sencillitas, simplemente tomas una de las dos losetas que tienes frente a ti, la colocas en el mapa y decides cuál de las dos habilidades disparar. Puedes disparar la habilidad de la loseta que acabas de poner o puedes aprovecharte de las que tiene alrededor y disparar todas las habilidades de las losetas que tienes alrededor. Ahora, cada loseta, cada tipo de planta funciona diferente cuando la activas exclusivamente a ella colocándola en el tablero o cuando se activa por estar adyacente a la planta que acabas de poner. Eso hace que tengas que considerar cómo va a interactuar la loseta con lo que ya hay en el tablero y también tienes que considerar cómo interactúa cada una de las plantas que podrías activar, ya que lo que vas a estar haciendo es querer poner tus cubitos que representan a las hadas de tu facción para tener un control de mayorías. Suena muy sencillo, pero cuando te das cuenta de todo lo que puedes estar desatando con solo colocar una loseta, el hecho de que cada planta funciona diferente ya sea cuando la colocas o cuando se dispara por adyacencia, el hecho de que también puedes estar usando versiones alternativas de cada planta y que cada juego escoges plantas diferentes y las combinaciones que haces son bastantes y si todavía le sumas el hecho de que cuando colocas una loseta se la estás poniendo al oponente también para que pueda activarla para su poder de adyacencia, simplemente se disparan las opciones, la toma de decisión se vuelve muy interesante, pero al mismo tiempo muy pesadita también. Es un juego que yo disfruto mucho, pero que la verdad las primeras partidas que me he puesto ha sido de, ah, ¿qué hacía esta planta? ¿Cómo funcionaba? Tengo que considerar, sí, si bien son dos plantas únicamente las que tengo frente a mí, ¿dónde la voy a colocar en el tablero? ¿Qué plantas están adyacentes? Y el hecho de que una vez que el oponente coloque una loseta va a cambiar el tablero para mí. Este es sin duda un jueguito que la verdad yo recomiendo mucho a los que les gustan los abstractos y pensarle un poquito. En el número 4 tenemos a Curious Cargo, un jueguito de dos jugadores que ya he mencionado muchas veces aquí en el canal. Es un paquetito chiquito y se ve muy ligero, simplemente vas a estar armando tus tuberías para estar sacando tus productos y robar los productos del otro jugador. Sin embargo, la toma de decisión que tienes aquí es muchísima. Tienes que estar viendo cómo estar enlazando las tuberías por color para poder robar los productos. Tienes que estar viendo por dónde van a salir los productos de tu oponente. Al mismo tiempo tienes que decidir qué camiones vas a mandar para que también puedas tú sacar tus productos, pero al mismo tiempo empujes las del otro jugador. Y tener cuidado de toda la toma de decisión porque hay varias formas de ganar en el juego. Si a esto le tomas que la colocación de losetas es estratégica y que hay algunas medias losetas que al inicio pueden parecer simplemente para rellenar, pero cuando te das cuenta que eso te permite estar encimando las losetas y cubrir solamente la mitad, porque aquí también puedes construir sobre losetas, se te abre la cabeza para toda la toma de decisión que puedes tener en este jueguito. Es un juego que en teoría es rápido, pero cuando te sientas a jugarlo y te das cuenta de cómo va interactuando todo, sí hay un golpe de realidad, pero de esos que se disfrutan muchísimo. En el número 3, uno de los dos euros pesaditos que están en esta lista y estoy hablando de A Fist for Odin. Una cosa que yo tengo que admirar del diseño de este juego es cómo puedes hacer una acción tan sencilla como colocar un trabajador, convertirla en una toma de decisión muy, muy densa. Estamos hablando de que hay 60 y tantos espacios de colocación de trabajadores. Al mismo tiempo no es tan difícil de entender cómo crees porque cada uno de esos espacios deriva en algunas de las mismas acciones. Sin embargo, cómo sacarle provecho a esas acciones, qué ruta tú quieres perseguir, quieres expandirte en las islas, sacar los bonos, simplemente quieres llenar la tuya, quieres juntar las cabañas, quieres sacarle provecho a tus vaquitas, quieres asegurarte que sí o sí vas a estar alimentando, quieres irte de expedición para encontrar tesoros. La verdad, hay un montón de cosas que puedes hacer y cada uno de esos espacios te facilita una ruta. Al mismo tiempo tienes todos los diferentes trabajos que puedes estar jugando y te dan habilidades especiales. La verdad, la verdad es que es un juego que a la primera que lo juegues no vas a descubrir ni el 10% de lo que tiene que ofrecer. Inclusive me atrevería a decir que es de esos juegos que a partir como de la quinta partida ya te puedes sentir cómodo y empezar a experimentar con los diferentes decks que aparte trae el juego. Pero una vez que lo juegas y entiendes cómo sacar provecho de los bonos, de las acciones por ahí que puedes estar arañando gracias a los descuidos del oponente, es un jueguito que se vuelve muy, muy interesante, pero sin duda alguna muy denso. Y hablando de juegos que te avientan al montón de decisiones sin tomarte de la mano y decirte haz lo que quieras, estoy hablando de mi número 2, On Mars. Obviamente tenía que poner a Vital la Cerda en alguno de estos, sin embargo fíjense que me costó un poquito de trabajo porque algunos de sus juegos no es que den tanto análisis por parálisis, sino que te van llevando un poquito de la mano, entre comillas, por el proceso que tienes que seguir. Sin embargo, On Mars es el único en el que siento que me avienta y me dice haz lo que quieras. Quieres perseguir la tecnología, quieres expandirte, quieres estar lanzando cohetes, quieres tener la colonia principal bien desarrollada, quieres estar cumpliendo los objetivos, quieres simplemente enfocarte en construir muchos edificios y mandar a los científicos allá. La verdad es que todas las estrategias son válidas, se vuelve muy, muy interesante ver cómo a pesar de que es libre, todo se va entrelazando de una u otra forma. On Mars es un jueguito que la verdad explicarlo, entenderlo y jugarlo es un reto por sí mismo y todavía la toma de decisión ahí en Mars es muy interesante, pero en ese tiempo muy pesadita, es un juego que yo disfruto mucho, pero también siento que todavía no llego al punto de decir que ya lo domino. Y en el número 1, el jueguito que inspiró esta lista y es que precisamente es un juego que yo disfruto muchísimo, es mi juego favorito toda la vida, estoy hablando de Five Tribes. Five Tribes es un juego que desde que estás pensando en qué turno vas a jugar, ya tienes que tomar decisiones. Hay una subasta en la cual vas a estar apostando tus puntos de victoria precisamente, pero con la idea de ir antes que los demás jugadores y sacar provecho de las jugadas para todavía hacer que esta subasta se vuelva rentable para ti. Y una vez que ya tomaste esa decisión de en qué turno vas a ir o lo tomaron por ti si no quisiste apostar o ellos quisieron apostar más que tú, tienes todo el tablero lleno de meeples y con un sistema de mancala vas a tomar todos los de una loseta, los vas a ir dejando y donde termines te vas a llevar los meeples del color que coincidan. Ese color de meeples decide qué acción vas a hacer, sumado a eso está la acción de la loseta donde terminas y todo va a desencadenar en varias rutas a la victoria, quieres estar juntando genios para sacar provecho, quieres estar juntando meeples amarillos para sacar más puntos que los demás jugadores, quieres estar asesinando y estar asesinando también es estratégico porque si con asesinato liberas una loseta también puedes reclamar la tierra, quieres simplemente asegurarte de ganar los terrenos con más puntos de victoria y también tienes que tener cuidado de no estar poblando con palmeras y con palacios losetas que los demás jugadores puedan estarle sacando provecho. Es un jueguito que además no te deja planear mucho entre comillas porque una vez que un jugador agarra los meeples y los redistribuye por el tablero ya es muy diferente el tablero para cuando llega tu turno. Así que la subasta se vuelve doblemente importante y si tomas en cuenta que todo esto lo tienes que estar pensando mientras vas a tomar la decisión de subastar y luego darte cuenta de qué hacer cuando llegue tu turno. Es un jueguito que la verdad sí da mucho parálisis por análisis pero es uno que yo disfruto, es mi juego favorito y es uno que a pesar de que a veces sienta que me derrite el cerebro lo disfruto muchísimo. Y bueno esos fueron mis cinco juegos que dan parálisis por análisis y si ya lo subaste comenta aquí abajito cuáles te gustan, cuáles no te gustan, cuáles son los juegos que te paralizan en la toma de decisión y si disfrutas o no ese pequeño reto mental que ponen estos juegos. Y si te gustó este vídeo y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.